Bienvenidos al sorteo número 24-01 de la Lotería del Cauca. Para hoy, 7 de mayo de 2022, nos acompañan las autoridades que supervisan la Lotería del Cauca a la Empresarial S.A. y la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Llega el sorteo Express a Bogotá el lunes 23 de mayo. Estaremos desde la capital. Participas con el billete del sorteo número 24-03 que juega el 21 de mayo de 2022. Patrocina Industria Licorera del Cauca, Project Travel. Muy atentos, el número ganador es el 8-5-0-8, serie 0-37. Verificamos nuevamente el resultado. 8-5-0-8, serie 0-37. Felicitamos a todos los ganadores, especialmente a Popayana, donde fue despachado nuestro premio mayor. Recuerda, Lotería del Cauca es tu estrella de la suerte. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicidades y nos vemos en un próximo sorteo.